A ver cómo le funciona porque se ha sacado bastante la casta, así que, pues como dices, va a ser pacto de Pokémon Estéreo 2, ambos se sienten cómodos, Luigi y Rosita en contra del querido Hero. De nuevo un duelo Tijuana contra CDMX, ahorita en este momento comienza la batalla, son 7 minutos para vivir la magia del Smash. En este momento vemos a un Waka que está bien concentrado en hacer un poquito, un poquito de daño en las esquinas, pero ¿qué fue? Un poquito, fue muchísimo, 64 pero el Nair también ya lo empareja. ¡Uy! ¡Le explota! Y vámonos con el Snus, está jugando mágico, está jugando totalmente fuera de control el buen Nair que está teniendo un Hero de miedo, de miedo, Luigi. De miedo y todavía tiene mana y el Kabun le dio en la orilla y apenitas quita la estoca, así que cuidado porque Waka iniciando con la agresividad, pero ¿cuál agresividad? Sí con Hero, está haciendo su magia, aguas con el mana también, vámonos con triple porcentaje y apenas tocando a Waka con este 8%, aguas con el escudo, Waka lo sabe, se está esperando a que gaste algo en la interacción, apenas si le pega el Backer. A ver, vámonos para la parte del Zoom, ya tiene el Neutral B bastante cargado, Waka lo sabe y le da miedo, vamos a ver cómo puede quitar esa stock antes de que sea bastante desfavorable porque si le pega, le va a pegar y sabía que ya no tenía MP y no regresaba. Muy buena estrategia por parte de Waka. Ahora el jugador de Smashbox está teniendo la oportunidad de reiniciar la stock, vengamos ahí un poquito de bounce para que no entren los proyectiles de Waka, mientras tanto ya se le fue un poquito de Upbeat y después Waka reaccionando. 1, 2, 3, quería conectar el Upbeat y no puede conseguirlo, tampoco Nerset, frisea la mente del ciudadano de Sla, 7MX y bueno, qué pasa con el buen Waka que conecta ese touch attack, tenemos 69 contra 65, Luna. Aún nada para nadie, casi mismos porcentajes, cuidado porque ambos tienen esta sed de ganar, ahí se saca de precio con los respectivos, Fer, ahí sacando los proyectiles, ya Waka en triple dígito, todavía regresa, muy buen tech, pero ya no tenemos alto. Lo sabe, muy buen rol, no se lo esperaba, no nos esperábamos, vámonos con los agarres al back, no ha usado los tornados, yo quiero que se lo quiera guardar, pero ya casi no tenemos MP o como le dirían, mana, vámonos con ese dash attack para el otro lado del stage, teniendo gran control del stage y la esquina Waka, ahora sí, vámonos con el remolino, concretando esta vida. Así es, coloca el bounce en este momento para no recibir proyectiles, bien por parte del buen Waka, 1, 2, 3, 4, le pega, perfecto, fue una combinación letal y ahí está, perfectísimo, la primera batalla, es Waka quien se lleva la batalla número 1, 1 a 0, favores de Tijuana. Muy impresionante, porque ya lo agarró, y fue 1, 2, 3, 4, 4, pero ya lo tenía calculado, se vio y también Nere estos tiros, está bastante impresionante porque se vio la ventaja y luego el otro la tenía, así que pues arrancamos nuevamente al segundo stage para ver si Nere empareja las cosas, pero Waka rápidamente reaccionando a C-90, todavía nos llega, todavía hay salto, vámonos con los Opti y a Loper, pero Waka arrancando muy bien con esta agresividad, ya casi teniendo este giro en triple dígito. Así es, tenemos un giro en triple dígito, y cuidadito, va a ser castigado por supuesto, 104 contra 92, ahí está, un poquito de velocidad para el buen Nere que está metiéndose, pero los parries están correctos, quería hacer un misfire ahí, no lo puede conseguir, viene ahí con el forward smash, calentando un poquito la stock, y ahora sí el movimiento de UPI para poder conectar rápidamente a Waka, tenemos 114, 120, y vámonos para afuera, se va, se va, se fue la primera stock de Nere. Que nos fue un cuestionable día, pero aguas con el escudo, no hay castigo, vámonos nuevamente con las compresiones de Downer, a Loper, a Lopi, y otra vez tenemos 0 to death, este Luigi anda en la casa, está bastante loco, enloqueciendo, apenas un 88% con la primera vida, aguas con los agarres, Nere lo sabe, un 29%, un 88%, teniendo gran control del stitch, teniéndolo en la esquina, y no dejándolo regresar, vámonos con el fair, todavía regresa, pero nuevamente, el Downer va a ser lo suficiente, y el triple, el triple Downer, el triple Spike, no va a llegar, y Tristock iba. Tristock de nuevo, estamos viendo que Waka tiene toda, toda la actitud, toda, toda la magia en los dedos, para hacer jugadas de combo, de combo letal, venga amigos y amigas, estamos viendo de nuevo, Luigi contra Hero, Hero, pensé que iba a cambiar de estrategia, con ese Tristock, pero dice, me mantengo, voy con todo, y vámonos a Pac-Man Stadium 2. Arrancamos este tercer juego, para ver si Waka sigue avanzando, o puede emparejar la situación, nuestro querido Hero, pero no. Bueno, arrancamos con una paciencia, ese Saibi, ya tenemos el Saiko, cuidado, lo sabe, porque ya no ha podido tocar este Luigi a Hero, y ya este Waka en un 70% ahí, sacándoles, no, no lo consigue, lo quiere mandar a dormir temprano, pero ya gastó todas las opciones del Mana, todas las opciones del MP, y lo sabe Waka, que es cuando ya empieza a interactuar con los Opel, y se está manteniendo por ratos, mucho en la, arriba de la plataforma, NER. Así es, pero la presión de Waka es importante, estamos viendo rápidamente que ya está Waka afuera, regresa al escenario con un Get Up Attack, muy bien, por parte de NER, que está con la velocidad, la velocidad extrema de Hero, y ahora sí tenemos batalla, amigos y amigas, 114 contra 60, y por nada le pega, pero estamos viendo el Air Dodge de parte de Waka, viene ahí por parte de Waka, que se cubre de lo que es el César, viene aumentando, 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 tiene oportunidad y tiene el bounce para que no entren los proyectiles, 5.53 luna, y bueno, tenemos batalla, amigos y amigas, nadie ha perdido el Unestado. De que hay batalla, hay batalla, Waka con triple dígito, apenas NER con 95% ahí, buscando el Waka o el Gil, pero prefiere guardar, y se lo gasta en el respectivo Sai, y vi llevándolo, 158, este Luigi anda en llamas, pero se nos va con ese grabcito para la parte de arriba, a Loki llevándose la stock, pero nuevamente el off drop va a ser lo suficiente, y arrancamos esta siguiente viva, y estamos bastante parejos, Kiva. Bastante parejos, pero ahí está Waka demostrando que tiene mucha habilidad con esas pataditas en el aire, y vamos a darle con todo, dice el de Tijuana, 25 a 88, NER, que no sabe por dónde le entran los golpes, 108 contra 36, cuidadito, casi lo spikea, estamos viendo el zoom, y regresa hacia arriba, le quita la stock, cayó encima de Waka. El Psycho, ya tenemos el factor Psycho, aguas con el escudo, y con eso Saibi está buscando qué hacer, cómo veitearlo, curarse, pero Waka también viendo cómo acercarse para meter esta parte de presión, Waka con un colchoncito de ventaja de un stock apenas 80%, vámonos con los destapacaños, no dejándolo volver, para que se le gaste el mana, y lo sabe Waka, vámonos con ese 4-Basma, llevándolo un 57%, no se nos puede ir tan abajo este hero, porque el mana le está jugando en contra. Estamos viendo que tiene muy poco mana, ya lo está regresando a la normalidad de Nemo's Metal Snash, no, por supuesto que no, 104% contra 80, viene ahí por parte de NERG, el agarre, para atrás con ese back throw, viene por parte del buen Waka que mantiene la NERG, se fue con un backer, se fue con un backer, se acaba la partida, esto fue un 3 a 0. 3 a 0 Waka en la anterior haciendo Tristock, sacando las conversiones de Zero to Death, le hizo dos conversiones de Zero to Death, este Luigi, nunca había visto esas conversiones, de verdad, cada Luigi tiene sus distintas formas de jugar, Charlotte Salau que también ayer lo vi en contra de Charik, tuve la oportunidad y estuvo impresionante, pero Waka sacando la casta, impresionante, así que todavía NERG no se nos va, está en la parte de Lulcers, todavía hay esperanza, así que no se nos desanime el DCDMX. Así es, así es, que no se nos desanime, que no se nos caiga, porque todavía hay oportunidad, vamos a darle con todo amigos y amigas, venga, estamos viviendo buenos momentos, buenas batallas de Smash, hello everybody, I'm Kiba San, and we have Luna at the side, she is my partner in Caster, and we have a lot, a lot of commentary in Spanish, estamos viviendo muchas buenas, buenas batallas,